¿Accesores para el entrenamiento en la casa? ¿El equipamiento completo para un gimnasio? ¿O tal vez una máquina multi-funciones para instalarla en tu casa hoy mismo? ¿O unas mancuernas simples como estas? Todo está en Active Life. No busques más porque ellos son los expertos en todo lo que se refiere a instalaciones y accesorios para que tú y yo podamos hacer ejercicio. En Active Life lo encuentras de todo. Y ahora vamos a ocuparnos de realizar esta rutina en progresión. Es una rutina funcional con estas dos petas que es muy práctica de poder seguir. ¿Y qué? ¿Por qué es en progresión? Porque a un ejercicio básico le vamos a ir añadiendo luego un segundo ejercicio y luego hasta un tercer ejercicio en la misma posición. Entonces vamos a comenzar con el primero. ¿Cómo? Separando las piernas ligeramente al ancho de las caderas, colocando las petas en esta posición hacia adelante y vamos a hacer primeras 12 repeticiones. Mantén la cadera hacia atrás y la espalda recta. Flexiona las rodillas y nos vamos. Doce repeticiones. Y ahora le añadimos el ejercicio número dos, que va a ser la flexión para los brazos. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 Y completamos las 12 repeticiones. Pero falta todavía un ejercicio más, que es el tercero. Atentos entonces porque vamos a hacer este movimiento de separar los brazos a la altura de los hombros. Comencemos con el primero, el segundo y cerramos con el tercero. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Dos más. Y la última. ¡Excelente! Y ahora vamos con un segundo ejercicio realizando la misma técnica. ¿Cómo vamos a empezar? Con los pies ligeramente más juntitos en esta posición. Vamos a comenzar con los brazos separados a la altura de las piernas, sosteniendo las manos firmemente a las mancuerdas. Espalda derecha y llevamos los hombros hacia atrás. Vamos con una sentadilla cerradita. Doce repeticiones. El ejercicio número dos, partiendo del mismo lugar, vamos a elevar los talones. Mantenemos la misma posición. Levantamos talones al subir. Una más. ¡Excelente! Son doce repeticiones. ¡Eso es muy fácil! ¡Eso es muy fácil! ¡Eso es muy fácil! Una más. ¡Excelente! Son doce repeticiones. Y falta añadir el ejercicio número tres. Vamos a elevar los brazos hacia el frente. ¡Comenzamos! Y llegamos así a la número doce. Son doce ejercicios en progresión que te recomiendo que realices siempre en tu rutina. ¡Agradeciéndola a Kid Life! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!